¿Te acuerdas de la obra que vimos de Stonehenge? Te hablaré un poco de los que la hicieron, los celtas. Alrededor del año 750 a.C. se desarrolla la llamada cultura Hallstatt, en territorios de Europa Central y Occidental, principalmente en Austria, Alemania, Suiza y la zona oriental de Francia. Se le da este nombre debido a que se origina en la ciudad del mismo nombre, que es una zona de minas de sal, un sitio pequeño al que solo se accesaba a él por medio de su río. Esta civilización logró tal expansión debido a la gran cantidad de sal en la zona, la cual era extraída y comercializaban con ella. Posteriormente produjeron estaño y cobre, que era utilizado en la producción del bronce. Estos elementos también fueron objeto de comercio, siendo el comercio la base de la acumulación de riqueza y gran influencia. Después se extendieron al norte de Italia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, República Checa, Hungría, etc., para finalmente llegar hasta los territorios de Gran Bretaña e Irlanda. Actualmente todavía hay personas que hablan las lenguas celtas en esta última nación. Estas tribus serían nombradas por los griegos como celtas. Además, posteriormente los romanos los llamarán galos a los de la zona de Europa y britanos a los de la zona de Gran Bretaña. Además, algunos estudios confirmarán después el inicio de los godos. De aquí la gran importancia en conocer un poco de los celtas. Otra aportación de ellos es su lengua, una de las ramas de las lenguas indoeuropeas, que son el origen de 150 idiomas que se hablan actualmente. He mencionado gran cantidad de territorio donde se encontraban, pero no se puede considerar que formaban un solo estado-nación. Se trataba de múltiples tribus de ellos, y podían estar en paz o peleando. Alrededor del año 500 a.C., los celtas habían establecido contactos comerciales con colonias griegas y romanas. En un principio, su comercio será por medio de trueque, y finalmente adoptarían el concepto de moneda, imitando las monedas que ellos tenían. Con el estudio de las monedas que se han encontrado, es como han ido complementando la historia de tan importante cultura. Las monedas podían ser de oro, plata o bronce, aunque ellos preferían acuñar de bronce, porque de esta manera no dependían de los demás, ya que los diferentes pueblos celtas podían acuñar por sí solos sus monedas, como muestra no solo de independencia político-social, sino también como señal de prestigio. Ni cada moneda ponían algo característico de la etnia que representaban, y en el caso de las de oro o plata, las hacían fundiendo las piezas griegas o romanas, en caso de estar en una región que no tuviera dichos recursos. El valor de cada moneda dependía de su peso. Las monedas de oro encontradas han pesado hasta 6 gramos. Las de plata alrededor de 5 gramos máximo. Las de bronce se tienen hasta de 2 gramos. Como podemos apreciar en la imagen, no hay una marca que indique el valor de cada moneda, lo que se sabe es que el oro celta valía aproximadamente 50 unidades de plata, siendo el caso de las monedas de bronce la más degradada. En la moneda casi siempre ponían un jinete celta enarbolando una lanza, una palma o un estandarte, representando el tema de la guerra, confirmando que se trataba de una sociedad eminentemente guerrera. El caballo en diferentes actitudes, al igual que el jinete, del que se muestra su costado derecho y el tronco en posición frontal. Esto lo podemos apreciar en la foto que te muestro. La manera de hacerlas era muy rudimentaria. Hacían el molde de arcilla en el cual vaciaban el metal fundido. Más adelante veremos que esta técnica se fue perfeccionando para hacer grandes esculturas. La religión de los celtas estaba a cargo de los druidas o sacerdotes y adoraban principalmente a la naturaleza. De hecho, había una gran conexión con ella. Las aguas, las montañas, los bosques, etc. Los druidas además tenían otras funciones. Como druida médico, eran los que sanaban con plantas y llegaron incluso a hacer cirugías. Practicaban también la cesárea. Utilizaban el muérdago, que consideraban una planta mágica. También usaban la salvia y la verbena. El druida poeta, también llamados bardos. Es decir, eran poetas líricos. Lo interesante aquí es que la cultura musical irlandesa conserva la tradición cultural celta más arcaica. El druida profeta, mencionan en algunos escritos de los griegos y los romanos la gran capacidad que tenían los druidas para predecir el futuro. Uno de sus sistemas de predicción era observar el vuelo de los pájaros. Otra era envolverse en una piel de toro recién sacrificado y debajo de una cascada meditar para recibir respuestas. Algo muy importante es que también había mujeres druidas, por lo que el papel de la mujer dentro de la sociedad era de completa igualdad. Qué interesante pensar en el diseño de las monedas. Con qué creatividad y delicadeza debían hacer los moldes para que la moneda que saliera a partir de ahí fuera todo un símbolo de la tribu. Trayéndose de este tiempo era como el logo de cada sociedad. Hagamos un ejercicio. Si tu tribu fuera tu familia y tuvieras que diseñar tu moneda, ¿qué pondrías? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!